El diputado local del PRI, Marco Trejo Pureco, sugirió una auditoría a la Asociación Civil México-Cuba para conocer el manejo de los 32 millones de pesos designados anualmente en el periodo del 2008 al 2011 para que jóvenes michoacanos estudiaran medicina en Cuba, afirmó que se requiere transparencia y rendición de cuentas. En ningún momento es un tema personal con el diputado Reginaldo Sandoval y creo que una auditoría es muy sana, ¿cuántos empresarios o cuántas personas que tienen una asociación han sido auditadas? Miles. El diputado Prista dijo que hay información sobre supuestas irregularidades, entre ellas la periodicidad con que se efectuarán los depósitos y retiros de la cuenta de esa asociación. Yo espero que tengamos la oportunidad de explicarle a los medios de comunicación, el día martes tengo información ya para hacérselas llegar y entregárselas personalmente en el Congreso del Estado. Marco Trejo explicó que por tratarse de recursos del erario público se debe transparentar y conocer con precisión su manejo y destino. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV.